¿Qué es lo que suene a farolada? Sí, que suene a farolada, pero maravillosa. Es fantástica, es lo que nunca soñé. A veces me levanto y no sé si ha sido todo un buen sueño, o que me van a despertar y me van a decir, bueno, venga, vámonos para allá. ¿Por qué ha sido tantos años levantándote con el ladrillo encima de la cabeza? No sé, yo esa obligatoriedad continua del día a día me la he descargado, me la he logrado descargar hasta el punto que ahora, cuando he venido de Orlando el otro día del campeonato de los niños y el mismo día que yo llegaba, resulta que hacía justamente ese día un año que yo había dejado el programa. Y yo no lo sabía para nada. Mi mujer me dijo que por qué no nos quedábamos en Madrid ese día al teatro y a comer en Madrid. Y fuimos a comer y resulta que era una comida que me había montado toda la gente que había trabajado conmigo, o yo con ellos, ¿no? Y bueno, fue entrañable, fue agradable, pero sobre todo fue una sorpresa que yo no sabía ni me acordaba que ese día hacía un año. Que además fue uno de los programas que más voy a recordar y con más cariño, porque la conversación que tuve con Gárate me resultó tan intensa, tan entrañable, que no la olvidaré nunca. La tranquilidad te llega a relativizar todo, la tranquilidad te hace relativizar bastante todo un poco más, ¿no? Y me he hecho muy kantiano, me he hecho muy de dudas, ¿no? Cuando tienes dudas hay dos cosas que me gustan, ¿no? El kantianismo de la duda, es decir, bueno, pues todo puede ser discutible, ¿no? Y la capacidad todavía de emocionarme, ¿no? El otro día cuando me hicieron esto, la comida, noté que en algún momento se me podía saltar una lágrima. Y entonces me sentí orgulloso de mí mismo, ¿no? Porque antes me daba mucha vergüenza cuando me emocionaba en alguna cosa, de joder, no te vais a emocionar, y mucho menos ante un micrófono. Pero ahora que me lo permito, pues me dura. Voy viendo también que a medida que la gente se va haciendo mal mayor, se emociona menos. Y yo que todavía sigo emocionándome, pues me sigo sintiendo joven. He escuchado muy poca radio y he visto muy poca televisión, honestamente. A ver, cuando tú tienes un niño de cuatro meses, ¿no? Que ahora tiene un año y cuatro meses, ¿no? Pues bueno, te dedicas por entero, ¿no? Que es lo que yo he hecho, ¿no? Lo que no pude hacer con los mayores, lo he hecho con este. Y no quisiera que este me lo pueda echar en cara nunca, ¿no? Y no cometer los fallos que pude haber cometido con los mayores, ¿no? Al final me doy cuenta que seguramente en la educación, como tú educas, como a ti te han educado, pues seguramente educas con los fallos que te han educado a ti. Y aunque intento corregirlo un poco, intento corregirlo, pero no sé si lo voy a conseguir. Creo que nos ha tocado padecer la peor generación de políticos de la historia desde Fernando VII. Y eso me da mucha pena por mi país, ¿no? Porque creo que ahora la gente está más preparada, ¿no? Pero dando una clase, no, no, una clase, En una conferencia un día en la facultad, uno de los chavales me preguntó, ¿Y usted no cree que, tú no crees que los políticos tendrían que tener, se les debería exigir una preparación? Y yo dije, pues es verdad, pues es verdad, ¿por qué? ¿Por qué se exige una preparación para ser médico, o para ser ingeniero, para construir puentes y para administrar un país? No, vale cualquiera. La democracia debe dar oportunidades a todo el mundo, efectivamente, ¿no? Pero luego para administrar, para administrar, para gobernar, tiene que haber gente preparada, ¿no? No vale cualquiera esto. No se trata de crear un sindicato para defender una profesión, ¿no? Se trata de crear gente preparada para que administren el país. Y que lo administren los mejores, los que vengan con un currículum, con los que hayan hecho algo, ¿no? Los que hayan demostrado que sirven para algo. Unas elecciones limpias, unas elecciones democráticas. No una asamblea, no una asamblea de 120 donde compras a 61 con un sueldo, como ha hecho este, y ya está. Cada futbolista un voto, cada árbitro un voto, cada directivo un voto, cada presidente, cada... Todo el que tenga una licencia federativa del fútbol es un voto. Y entonces recuerdo que un secretario de Estado para el Deporte que me dijo, joder, pero es que eso nos llevaría casi 3 millones de votos. ¿Y qué? Mejor, no se podrían comprar. Es cuando no se podrían comprar, es cuando sería imposible. Ahora, ahora es tan fácil como lo que ha hecho este. Y entonces, en el momento en que llegas con unas elecciones falsas, ¿cómo te va a extrañar luego la corrupción? ¿Cómo te va a extrañar la corrupción? Yo de Rubiales ya me cansé de hablar. Ya no voy a hablar más, porque ya dije lo que sospechaba que era y lo que iba a ser. Y se está cumpliendo al milímetro, pero se está cumpliendo al milímetro. Y más adelante hay más, como decirte honesto. Lo de Villar tendrá que decirle la justicia, pero Villar tampoco tenía muy buenas compañías, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente. Y él lo sabe, ¿no? Pero Villar ya no está y no puede defenderse ahora y ya no voy a hablar de Villar. El otro sí está, el otro sí está. A mí el otro sí que me parece un peligro, un peligro para el fútbol. A mí me parece un peligro para el fútbol, para los futbolistas y sobre todo para los aficionados. A Teba lo que no se le puede negar es que le han investigado, le han investigado, que le han buscado y que, que yo sepa, todavía no le han encontrado nada. Es un sentimiento el que tienes hacia un equipo, hacia el partido, hacia... A mí lo único que he hecho un poco en falta es que lográsemos el respeto entre aficiones. Incluso hasta el cariño entre aficiones, joder. Son gente que quiere que gane su equipo como yo quiero que gane el mío. Pero de ahí a pasar a la agresión, al insulto, a todo eso, eso es la gran asignatura que yo... A mí me gustaría que cuando vieras a las otras aficiones, pues los veas y te rías, ¿no? Te rías con ellos, ¿no? El fútbol es una fiesta, ¿no? El fútbol es una fiesta, ¿no? El fútbol es una fiesta, ¿no? Gracias por ver el video.